¡Suscríbete! Yo pido a la persona que atropellaron, salida de Santo Domingo, el pasado 6 de octubre, lo de la carrera, echando competencia. Yo pido justicia porque aquí el dolor del pobre no vale, el sentimiento del pobre aquí no vale. No, él está detenido. Un mes de cohesión, pero ellos apelaron y mañana tenemos audiencia a las 9 de la mañana. Todo aquel que pueda apoyarnos, que por favor, allá lo esperamos. Estamos pidiéndole al pueblo que nos apoye, que mañana tengamos audiencia y con estos caballos que andan sueltos en la calle, sin domicilio, porque los padres no saben lo que ellos hacen, o se hacen de la vida gorda, de lo que ellos hacen en la noche y no le ponen régimen. Y le pido al pueblo que hoy somos nosotros, mañana no se sabe quién va a ser, mientras andan estos caballos sueltos en la calle, echando carreras y haciendo hiceros.